Recientemente en la población de Taxco en Guerrero, México, han acontecido avistamientos relevantes que han sido registrados en video por el vigilante del cielo Héctor García, quien ha obtenido en sus videograbaciones las evidencias de que algo importante está aconteciendo en esta población. El 8 de abril del 2010, videograbó una flotilla de esferas que realizaron movimientos inteligentes. Nunca antes una flotilla de esferas se había acercado tanto a una población, haciendo formaciones sostenidas que resultan imposibles para los globos, probablemente señales en el cielo. Observe con atención la proximidad de las aves y los desplazamientos de las esferas en movimientos completamente controlados. Este equipo visitó Taxco para investigar qué está ocurriendo y al autor de este impresionante video que ya le ha dado la vuelta al mundo. Me percaté que de repente aparecieron unas esferas, entonces empecé a filmarlas y cuando se salieron de foco de la zona donde está el cerro, empezaron a hacer ciertos movimientos no normales, pareciera como si tuviera inteligencia propia, porque se están coordinando entre ellas, es lo que se parece ver en el video. La flotilla de esferas realizó evoluciones en movimientos coordinados. Las distancias y posiciones cambian prácticamente a voluntad. Continuamente en mis ratos y en lo que puedo, a veces miro hacia el cielo, precisamente se dio ese avistamiento donde aparecen las famosas esferas que le han dado la vuelta al mundo, porque realmente bajaron a una distancia que será unos 10, 15, 20 metros sobre las casas que están cerca ahí. En Taxco, Héctor García relató que las esferas inteligentes llegaron, observaron la población de cerca y luego se fueron. Cuando aparecieron esas esferas, realmente siento que sí vinieron a observar el pueblo de Taxco. ¿Por qué? Porque cuando aparecieron, hicieron un tipo de forma como que todos venían guiándose una con otra y empiezan a hacer ciertas formas en el cielo, ¿no? O sea, realmente está muy impactante el video y las formas de las esferas creo que algo nos quieren decir. Es un misterio porque recientemente en Taxco han acontecido avistamientos ovni muy importantes y solo cinco días después observó a un extraño objeto no identificado cuyo aspecto es inexplicable. El vigilante Héctor García relata así estos avistamientos. Días después, cinco días después más bien, para ser exactos, apareció un punto luminoso en el cielo y entonces yo agarré mi cámara y empecé a filmar, ¿no? Pensé que era otro ovni. Y cuando me se fue acercando ese ovni, empecé a filmarlo y me di cuenta de que era una nave, ¿no? Era una nave y de repente yo pensé que realmente se iba a posar en el pueblo o a bajar hasta cierta altura porque realmente estuvo muy cerca. Lo que Héctor observó en primera instancia como solo un punto luminoso era en realidad un objeto aparentemente metálico muy extraño que refleja la luz del sol. Objeto misterioso definitivamente no identificado, que se desplazó sobre Taxco con movimientos controlados. El ovni se acercó a la población, la observó de cerca y luego se fue. Lo que hizo fue que bajó hacia el centro de Taxco, agarró hacia el norte y ahí para después desaparecer entre los árboles, ¿no? Pero realmente sí bajó a muy baja altura porque en el video se ve cómo pasa encima de los árboles. Observe nuevamente a este ovni que se aproximó a la llamada Ciudad de Plata, Taxco Guerrero, sobrevolando a tan solo unos metros del Cerro de la Tache. Este video duró más o menos como entre cuatro o cinco minutos, ¿no? Y realmente pues sí se siente la adrenalina de ver algo extraordinario, algo que no estamos comúnmente ver así de espectacular. Ken afirma que desde niño ha tenido avistamientos ovni y se ha dedicado a vigilar el cielo desde el año 2000. Ha logrado ya la experiencia suficiente con su cámara como para documentar en video los últimos avistamientos tan importantes que están aconteciendo en Taxco, que ha sido visitado por flotillas de esferas inteligentes y extraños objetos desconocidos como este, que se aproximan como investigando a esta población en la que abundan las minas de plata. Parecía que llevaba el control de todo, ¿no? Pero sí giraba, pero no giraba totalmente, o sea, como que medio giraba y así, así, así iba. Pero realmente casi los contactos se hacen, ¿no? Porque realmente hay veces que yo no estoy haciendo nada normal, estoy normal, nada más de repente miro al cielo y ahí está un objeto.